A veces sí, sí que son difíciles las partidas clasificatorias, pero en otras ves a la peña ir con un Machan y con un Charizard y bueno, pues te quedas con cara de ¿What? A veces depende de eso, ¿no? De la suerte, que no te toquen esos chavales, que por desgracia a mí me han tocado hoy, hoy me tocaron varios de esos. Misiones especiales. Conforme avanzas en la historia, podrás desbloquear misiones especiales para acabar con demonios por todo el territorio. Puedes aceptarlas en cualquier momento en la selección de capítulos al escoger ese símbolo amarillo especial. Has desbloqueado el tercer capítulo, muy bien, pero una cosa, a ver, sí, venga, más personajes jugables, nuevos escenarios, vale, misiones especiales, ok. Pero, pero, a ver, yo no hice, vale, vídeo, vídeo, ok, SS, 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 a ver, ¿cómo puede ser que me haga las cinco S's y de nota final tenga una A? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué? No, 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 no entiendo, no, no entender yo, pero bueno. Batalla a muerte en Asakusa. Tras cumplir con su deber en el pueblo del noroeste, un cuervo, Kazugai, le encomienda a Tanjiro una nueva misión en el centro de Asakusa. Vale, esta parte. El cuervo, loco. Tengo una risa. Tengo unos cachondones. Capítulo 9 y 10 sería aproximadamente, sí, cuando conocemos a dos personas muy interesantes Y a varios cabrones potentes. Sobre explotación infantil, ¿esto qué es? Todavía no me han pagado el trabajo que acabamos de hacer y ya me están mandando a otro. Eso no es normal. Aquí hay que hacer un sindicato de casa, demonios. No sé, ¿apoyáis la emoción o os gusta? Yo lo veo, ¿eh? Oh, llegamos a la ciudad sabrosa. A la ciudad bien rica. Pues pueden ocurrir dos cosas, Seven. Que metan solo la primera temporada y no metan nada de la segunda. Porque la segunda temporada está comenzando con lo que ocurrió en la peli. Bueno, esto es secundario, así que bla, bla, bla. Ok, va, perfecto. No lo tocamos. Disculpe usted, señor bigotito. Y a lo mejor dejan, pues, para un próximo juego, pues la segunda temporada. ¿Singeki? Hombre, a mí me gusta Singeki. Sí, pero el Singeki no Kyojin, evidentemente. De hecho, ¿aquí la peña son hermanos o qué coño les pasa? Todos tienen la misma cara. Son vestidos iguales, tienen el mismo bigote. Pero una cosa te voy a decir. El color 4 es el mejor de todos. Vale, creo que ya lo hemos hecho todos, ¿eh? Yo no soy un demonio, pero me los comería todos. ¡Aaah! 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 ¡Aaaah! El edor... ...de la muerte, la sangre... ...la sangre... Ah, en aquel momento. En aquel momento, el olor de la casa quedó en la casa. ¡Hibutsuji, Muzuru! Capítulo 3. Batalla a muerte en Asakusa. Preparaos. ¿Por qué se viene algo nuevo? ¡No! ¡No me voy a hacer esto! Pues yo les empujaba y ya está. ¿Qué coño es esto de que no podemos pasar por ahí? ¡Un gato! Vale, el gato me dice que vaya por ahí. Y voy a ir por ahí, pero primero el dinero. Bueno, no es dinero, son puntos. ¡No! ¡Cabrón, eh! Hay que seguir por ahí. Vale, perfecto. Tía, pues qué raro, ¿no, Gus? Yo pensaba que el primer capítulo de... De la segunda temporada era... Era... La película. Por lo menos tiene el título de la película. Tiene el mismo título. No lo he visto, quiero decir. No lo he visto, pero... Tiene el mismo título. No, 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 sí, mejor no digas nada. Pero vamos, que yo, yo... Al ver aquí esto, pues... O sea, lo del capítulo 1... ¡No, no! O sea, lo del capítulo 1... ¿Dónde? ¡H-h-h-h-h-h-h-h-h-hah! ¡H-h-h-h-h-hah! ¡Yestos no me confís en el camino! ¿Y esto haría algo de mi? Me siento muy emocionado... ¿Qué ha hecho? ¡H-h-h-h! Nuestro sugar daddy O como dice Debbie Michael Jackson ¿No se lo entiendes? ¿No se lo entiendes? ¿Eso es un demonio? ¿Eso es un demonio? ¿Eso es un demonio? ¿Eso es un demonio? No, no se lo entienden a un niño que no se sabe ¿Eso es una persona diferente? ¿No tienes un demonio? ¿Eso es verdad? ¿Eso es verdad? ¿Eso es suerte? ¿Eso es lo que me Vatican es? ¡Suscríbete! 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 ¡Ese es un demonio! ¡Eso es un demonio! ¡Muchas gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No, yo no! ¡Esta es una mujer de la ciudad! ¡Nezuko! Vamos. No, pero... ¡Esta es una mujer! ¡Esta es una mujer! ¡Esta es una mujer! Oye, quiero que mires bien a Netsuko. La señora ha dicho que les indicase el camino, no que los llevase a la clínica. No es culpa mía si no es capaz de seguirme el ritmo. Es pábile. Eso. No pienso dejar que ponga un pie en nuestro lugar especial. ¡Andando! ¡Eh! ¡Espera! Perfecto, Guz. Nos vemos. Un placer. ¿Cómo? ¡Es rapidísimo! ¡Espérame! Este paso no lo alcanzaré nunca. Solo tengo que seguir su olor. Vale, no problemo, no problemo. Recordemos que... Ah, mira, no hay... No hay... Anda, una pared. Vaya, por Dios. ¡Vaya, por Dios! ¡Vaya, por Dios! ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Tampoco hay un tema de la otra persona que está en mi esposa. Que no pasa nada en mi esposa. No hago la pena encontrarme. Bien, está bien. Pero... No hay que ir conmigo. Tampoco hay que seguir. No hay que esperar a Tampoco. Todas las que tuvimos que esperar. Vale, a ver Hechizos de ocultación Yushiro ha escondido la clínica de Tamayo Con su arte demoníaca Conforme avanzáis hacia la clínica Aparecerán varios muros que no existen en realidad Pero que se han creado con un hechizo de ocultación Eso, simplemente pues Interactuamos y ya está, ¿no? Ni más ni menos Como buen Japonés Oledor de braquitas, Tanjiro ha ido Entrenando su técnica Con el tiempo Para ser capaz de Seguir los olores Los olores de sangre, los olores De lo que él quiera Pues está bien, Tecno Está bien, aunque Podría estar mejor Porque, como digo Creo que se pasan con las cinemáticas Y con la exploración Veneno Si entras en contacto con veneno Que expulsa un contrincante O pisas un charco en el suelo Te envenenarás Lo que hará que tu saludo vaya bajando poco a poco Aunque con el tiempo el veneno se curará automáticamente Reducir un poquito eso Y centrarse en lo que de verdad es el juego Que es pues Esto Combates Toma Toma No me sigue LOL Sayonara, baby Hasta la vista Veneno inteligente Venga Giramos aquí a la derecha A ver si podemos Me imaginaba que el muro No era un muro Vale, pues Tenemos puntos por ahí Pero Anda, mira el gatito Qué bonito No, hombre Que no es fea Que no es fea Tranquilo Tanjiro No te preocupes Ay, mira Otro gatete Todos son negros Es que creo que solo hemos visto Dos modelos de gatos Perdón Un modelo de gato Y un modelo de perro Podría ir Pero no Tranquilo Tanjiro Que tú ya has olido muchas braguitas Como para Para no perderte Tranquilo Mira que hay gente en la ciudad Pero es que los pobres bobos Eligen Al cazador De demonios Relájate un poco Soberno Que te veo yo alterado Surpresa Venga Venga Todo recto Llegamos Y esta parte Está guay Los combates que se vienen Me gustan Los enemigos Molan Está bien chulo Estaría guay Tener el poder ese Es esconder una casa La casa que tú quieras Cabrón Así los dueños reales No la encuentran nunca Te la quedas tú Y no pagas impuestos Porque la casa no existe ¿No? Choyas ¿Miro ¿Tu ¿Tu No? ¿Tu ¿Tiene Que ¿Tiene Bueno, a ver, técnicamente, eh... ¿Qué es eso? ¿Eso es...? No se puede pensar, pero... Siempre que no hay dinero, hay que ganar la sangre de dinero. Por supuesto, no se puede perder la sangre de ellos. ¿De acuerdo? Por eso, no se puede perder el problema de los perros de los perros. El perro de los perros de la casa gratis tiene alguna laguna, pero... este niño es mi perro de los perros. ¿Eh? ¿Aなたがですか? Pero... ¿Eh? Sí, sí. No se puede volver a más de un hombre que haya sido un hombre que se puede aumentar el hombre. Eso es prácticamente correcto. ¿Qué es lo que ha pasado por 200 años? Y yo creo que se puede volver a un hombre que se puede aumentar el hombre. ¿Eh? No quiero verlo, pero no quiero verlo. No puedo volver a más de un hombre que se puede aumentar el hombre. tienen que cuidar de la enfermedad. No sólo pueden ser sanado sin miedo, sin control. A las veces, ую que yo quiero llegar a mi personaje. ir a preguntar que sea hombre, que como bien se carne, Esos sonidos de malvito y equilibrio, se sientes como se puede dar un olá. El chamo, si es una persona que se ha convertido en el hombre, ¿hay una manera de volver a la gente? Sí, hay. Hazlo, ¡muy bien! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. ¡Ostras! ¡Ostras! Mierda, no llega a tiempo. ¡Ostras! 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 ¡Namaro Tanjiro! ¡No, putada! ¡Oh! Tremenda leche le pega a la cabrona Hmm... ¡Zaco no vunzai de yari oru! ¡Ahahahahah! ¡Sóo de naktte wa no! ¿Hmm? Sochira ni rino ha nogaremono no tamayo de wa naika... ¡Core wa ii temi yage ja! ¡Yahaba! ¡Kubi wo yotsu mochikareba yoy no kano! Hmm... ¡No! ¡Vutada! ¡Nakari no kano! 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 ¡Nezuko! ¡Nakari no kano! 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 ¡Vamos a jugar con la verdad! ¡Vamos a salvar! 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 Muy buenas, Ángel. Bienvenido. Joder, madre mía. Vaya hostias que pega. ¡Oh! ¡Au! ¡Está quieta ya, hombre! ¡Estás pesadita! ¡Menos largas! ¡Hah! ¡Pues sí, Seven! No.... ¡Como, jo, jo! Podría ser mejor. ¡Eso! ¡Parte, Tamao! Sí. Pero... El enemigo es un demonio. En este momento, no me poden pasar por tiempo en una mañana. Si no me lo que sea, Mientras tanto... Vale, aquí sí que tenemos QuickTime. Joder, cabrón. Muy buenas otras locuras, muchas gracias. Hola Ray, estamos aquí dándole caña a Yajaba. Muy buenas, Riziel. Cuidado. Mierda. Vale, solucionado. Ostras, me quedé sin potencia, tío. No me suele ocurrir. Pues tiene algo más. Tiene más. Tiene exploración, tiene muchas cinemáticas. Muchas cinemáticas tiene el juego. Creo que se pasa con las cinemáticas. Puedes a veces quedarte diez minutos, literalmente, viendo la cinemática. Y claro, eso pues corta un poco el rollo a veces. ¡Vamos! Y a la última. De la cabrón. Muy buenas también A Babe y a Miriam Bienvenidos Bienvenidos todos Sayonara, baby ¿Qué? ¿No le di? No mames Me gasté Un punto en Me gasté un punto en la técnica definitiva Y fallé, tío No puede ser Eso sí Sigue siendo espectacular Los combates O sea, gráficamente Es una maravilla El de... Justamente ese juego no lo he jugado todavía A locuras Me falta por jugar Lo tengo ahí apuntado Pero no... No lo he jugado Muy buenas, frara Bienvenido ¿Cómo? Si es muy fácil Un punto en el minuto No... No, digamos No, de necesario Más la cabeza Pequeño Nuestra uras Que Sense Tiene 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 De ¡Muy buenas, JJ! ¡Bienvenido! ¡Hasta el final, hermano! Estuvo muy guapa esta parte en el anime. Muy, muy guapa. Bueno, en realidad todas las partes molan. Molan más, menos, pero... ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Que se viene Zoro! ¡Ojo! 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 ¡Está pronto! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡No te vayas! dos espadas más y ya está. Tiene ya chaqueta verde, pues... Hay que ver el vaso medio lleno, hombre. Hay que ver el vaso medio lleno, hombre. Pero, Nezuko es que los dos son los que estábamos. Por eso, me quiero proteger. Me... No me puse a los nezuko, pero... Me parece que el propio espíritu es lo que está bien. ¿Qué es lo que se puede hacer? No, 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 no. 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 Al final todos caen rendidos a sus pies. Capítulo 3 completado. Batalla a muerte en Asakusa. Después de este capítulo vendría lo que viene siendo la casa cambiante, la casa que cambia. ¿Pero por qué me dan una A? Sí, todo es S. ¿Por qué? A mí no entender. O sea, hasta que no haga la misión extra. esta de el merodeador del templo no puedo o sea no no accedo a la s no 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 es justo no no tiene nada que ver con la campaña bueno nuevo escenario nueva tuendo ahí está la misión y ya podemos acceder al cuarto capítulo que es el eco de los tambores pero por aquí campeones vamos a ir terminando porque ya llevamos más de tres horas en directo más todo lo que estuvimos jugando al pokemon unite antes de comenzar con este directo ya llevamos mucho tiempo así que toca descansar un ratito y mañana continuamos tempranito con el juego a tope porque aproximadamente pues ya vamos por el capítulo 11 o 12 más o menos 11 dirían por el 11 del anime me imagino que con un con unas buenas partiditas mañana podemos completar la aventura a no ser que me los coma yo a todos antes de terminar muchas gracias por haberos pasado por aquí y si no te has pasado ten cuidado porque voy a pasar por tu casa por la noche te voy a comer así que yo te lo advierto intenta pasarte por el canal de twitch para ver los directos si no quieres morir muchas gracias a los que se han pasado por aquí los que estáis viendo el vídeo en youtube muchísimas gracias también no os olvidéis por supuesto de darle al like de dejar algún comentario que os está apareciendo hasta ahora el juego si pensáis o si os parece correcto lo que he comentado de exceso de cinemáticas y de exploración que no es el punto fuerte del juego la verdad que son los combates pasaros por la descripción si queréis seguirme por las redes sociales twitter e instagram también está el canal de twitch por ahí por si queréis pues ver los directos con un señor que le gusta secuestrar niños se llama jota jota ya os lo voy advirtiendo y otro que le gustan mucho los pezones que se llama lobo pero bueno ya los conoceréis si no los conocéis y campeones pues hasta la próxima nos vemos mañana adiós y y y y y y y y y Gracias.